Bueno, pues María José es diplomada en Biblioteconomía y Documentación, licenciada en Documentación y tiene más de 15 años de experiencia en el mundo de las bibliotecas y la gestión de contenidos. Y bueno, ella nos va a hablar de Pinterest y de cómo podemos sacarle partido en nuestra biblioteca. Y bueno, Pinterest, pues si lo conocéis, ha sido yo creo la red social de moda durante el año 2011. Ha sido todo un boom, todo el mundo habla de ello y todo el mundo que estamos metidos así en el social media, pues nos ha entrado a curiosear, a experimentar y muchas instituciones están haciendo cosas en Pinterest, especialmente las bibliotecas, creo que están haciendo cosas muy interesantes. Y bueno, María José nos va a explicar un poco estas experiencias y cómo podemos aprovecharlo y qué se puede hacer desde las bibliotecas. O sea que, bueno, ya os dejo con ella. Te voy a, bueno, voy a quitarme yo los permisos, María José, para que puedas estar ya solas con la audiencia. Pero bueno, si necesites cualquier cosa, sabes que estoy aquí. Voy a estar tomando nota de las preguntas que hayan echado para preguntártelas al final de la clase. Y nada más. Mucha suerte. Gracias. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por la fantástica presentación, Ana Paula. ¿Me oís todos bien? ¿Sí? Espero que sí. Perfecto. Gracias. A ver, pues vamos a empezar. Esta es la presentación que os he hecho, teniendo en cuenta que son 45 minutos. Entonces, intentaré que sea lo más ágil, lo más dinámica posible para darles una orientación de cómo es Pinterest, qué es, qué sirve y ejemplos de uso en bibliotecas. Aquí os he dejado mi nombre, María José Sola, mi página web, el Twitter y el correo por si alguien necesita alguna aclaración, necesita algún dato más. Podéis escribirme o contactarme por estos medios. Entonces, ¿de qué vamos a hablar esta noche? Primero explicaremos brevemente qué es Pinterest para situar un poco, porque claro, todo el mundo habla de Pinterest, pero ¿qué es? A partir de ahí haremos cosas muy básicas como cómo crear una cuenta, qué características básicas tiene, cómo interactuamos, porque claro, está muy bien, ¿no? Colgamos imágenes, pero eso tiene unas consecuencias. Podemos interactuar con la gente a través de que, pues en este caso de lo que se llaman repins, de los me gustas famosos que se han cogido de Facebook, en este caso. Y una cosa muy interesante que os recomiendo que os quedéis muy atentos es tableros colaborativos. También hay una cosa, un aspecto es la recuperación de la información, porque claro, nosotros buscamos imágenes, buscamos asociaciones, buscamos bibliotecas, buscamos cualquier cosa, eso también se puede recuperar. Y luego tiene otro apartado muy básico también que es de herramientas para Pinterest, igual que las tienes para Facebook, para Twitter, como cualquier otra red social. Luego pasaremos a ejemplos de uso en bibliotecas. Me he centrado bastante en lo que es España y tenéis un ejemplo de fuera, porque normalmente el Pinterest, cuando os hablan en cualquier artículo, cualquier bibliografía que encontréis, salen aspectos del extranjero, como si aquí no se hicieran muchas cosas. Y es verdad, en realidad Pinterest aquí tiene muy poco uso en bibliotecas, pero he estado buscando para que encontrárais bibliotecas que están haciendo cosas interesantes. Ya puede ser una aplicación concreta o una novedad muy así, pero que pienso que es destacable. Y luego aparte, como último colofón, os daré todo lo que es mi visión de si necesitáis o no necesitáis Pinterest. Y la última parte de todo serán los recursos. Os daré una serie de listados de recursos, muy muy básica, de qué es Pinterest para bibliotecas. Pues explicado esto, aquí empezamos con la descripción de qué es Pinterest. Sobre todo la URL la tenéis aquí. Y Pinterest no es nada más que un servicio, igual que antes se había hecho con Flick, por ejemplo, si sois usuarios de Flick. Es más o menos, la idea es la misma. O sea, es un servicio en línea creado para compartir imágenes y vídeos, que también es posible. Entonces, los usuarios que crean, que suben estas imágenes, estos vídeos, pueden crear y administrar las imágenes, organizarlas, ponerles un título, todo lo que más o menos solemos hacer con otros programas similares. Entonces, en este caso, como cada programa tiene su terminología, cada ítem, en este caso imagen o vídeo, se llama pin. No se llama imagen, no se llama vídeo. Entonces, cuando tú los agrupas, los puedes agrupar e organizar por temáticas, intereses, eso ya depende de ti. Y esa agrupación se llama tablero, que también podéis encontrar la tecnología en inglés que se llama pinboard. Como bien ha comentado Paula, esta red social es muy, muy novedosa. Se creó en 2009, tenía una versión beta que era privada, que hasta hace pocas semanas era previa invitación, que se creó en marzo de 2010 y ahora tiene una versión pública. De hecho, ahora cuando hablemos cómo crear una cuenta, veréis que no tiene nada de invitación y que es bastante amigable. Para quien use o tenga mucho interés en todo lo que son móviles y aplicaciones para iPad, Android y las tablets, comentaros que tienen intereses aplicables, tienen aplicaciones gratuitas para iPhone, iPad, teléfono Android y tablet. Por si alguien quiere empezar a chafardear, que también es posible apuntarse desde aquí. ¿Cómo creamos una cuenta? Como os decía, hasta hace muy poquito era por invitación, pero ahora podéis conectaros a través de la cuenta de Facebook o a través de la cuenta de Twitter. Tienen estas dos opciones. Entonces, os dais de alta, por ejemplo, con la cuenta de Twitter y luego la podéis desvincular. Porque para entrar, de hecho, si miráis la pantalla, solo os piden una vez has entrado el correo y el password. O sea que ya no tenéis que enlazar aquí, solamente es para crear la cuenta. Pero una vez la tenéis creada, enlazáis aquí y aquí y entráis y ya está. Como cualquier otro servicio, tiene una opción de si has olvidado la contraseña, poder recuperarla. Como características básicas, este es un pantallazo de lo que se vería en una biblioteca. En este caso he elegido las bibliotecas públicas de Zaragoza, que tienen un tablero, una serie de conjuntos de tableros bastante potentes. Entonces, la pantalla se dividiría en tres partes. La parte de aquí arriba, toda esta franja de aquí, que es el procedimiento de la cabecera. Aquí encontraríamos el nombre, la descripción que habéis puesto cuando introducís el usuario. Y aquí en los iconos de aquí os explicaré en la pantalla siguiente lo que se ve con más detalle. Aquí tenéis una zona, toda esta zona de aquí, que es la segunda parte, que son las estadísticas. Estadísticas de cuántos pins tenéis, de cuántos me gustas, toda la serie de actividad, por decirlo de alguna manera. Y toda esta parte de aquí, de en medio, son los tableros que tenéis y en los cuadritos pequeñitos las imágenes. Los vamos a analizar cada trozo. La parte de la cabecera, aquí os he puesto dos ejemplos. Tenemos la biblioteca de la Politécnica de Madrid. Tiene servicio de biblioteca universitaria, todo el nombre, aquí debajo. Aquí os pone un enlace a la web. En este caso, si vosotros tenéis web, blog, lo que tengáis, podéis poner aquí un enlace. Y no había ningún problema. El siguiente es el de Twitter, que en este caso es por donde ellos tienen enlazado el servicio de Pinterest. Y aquí la geolocalización, porque cuando hacéis la ficha os pide en qué sitio estáis. Y aquí los repines, que luego os explicaremos con más detalle. En el ejemplo de la biblioteca de piedras blancas de Asturias, es la misma ficha que la de arriba, tan solo que en este caso ellos tienen Twitter y también tienen Facebook. Con lo cual la ficha es como más completa. Esto quiere decir que si tenéis blog o web, tenéis Twitter y tenéis Facebook, podéis tener los tres enlaces. Y esto os conseguirá más visitas a estos servicios que ya tenéis puestos. Y por último, en la parte de aquí, que son las estadísticas, que es la que estaba en medio, en la pantalla anterior tenéis 51 tableros. Recordad, los tableros son las agrupaciones de imágenes. 1.552 pines, o sea, ítems, vídeos, imágenes, hay 1.552 en total. En este caso eran las bibliotecas de Zaragoza. 72 me gustas, claro. Si aquí hiciéramos el tanto por ciento de imágenes que hay por el tanto por ciento que representan los me gustas, no sale muy elevado, la verdad. Pero bueno, esto es cuestión de ir dinamizando e ir interactuando con la gente y esto aumenta. Luego en esta parte de aquí tenemos quien utilice Twitter, seguidores y siguiendo es la misma filosofía. Y tiene esta parte de aquí que se llama actividad, que es donde vosotros podríais mirar qué es lo que está haciendo en este caso, por ejemplo, las bibliotecas de Zaragoza, qué es lo que han hecho, los últimos me gustas que han puesto, los últimos repines, los últimos comentarios que han hecho, es la actividad de esa cuenta en concreto. Si viéramos un tablero por dentro, ¿cómo lo sería? Tendríais el título del tablero, en este caso, de quién es el tablero, bibliotecas de Zaragoza, cuántos seguidores tiene ese tablero en concreto, 106, y cuántas imágenes hay. En este caso, dos pines. ¿Qué quiere decir esto? Vosotros podéis seguir, cuando sois usuarios de Pinterest, podéis seguir a otra gente. Tanto podéis seguir a ellos mismos como a tableros individuales. Entonces, si aquí tenéis 106 seguidores, quiere decir que hay 106 personas que están interesadas en clásicos para escuchar, leer y ver. En este caso, la pantalla lo que os permite es poner, así es como se vería un usuario, que os permite poner imágenes y debajo una descripción. Veremos más ejemplos de tableros. Pero yo os avanzo una cosa. Aquí solo pone el título. Clásicos para escuchar, leer y ver. Yo os recomiendo que hay una opción que pone descripción. Pongáis una descripción. A ver, esto es como todo. Aquí no, esto es el sentido común. Si ponéis un título agradable y una descripción llamativa, es mucho más fácil que la gente venga. Aparte de las propias imágenes. Que sean llamativas, que ingresquen a que la gente venga y repinee, o me guste, o interaccione. ¿Sí? ¿Cómo se vería un ítem en concreto? Tendríamos esta ficha que nos pone de quién es, en este caso Bibliotecas de Zaragoza. Seguimos viendo la imagen. Seguimos viendo la descripción. Seguimos viendo de qué tablero pertenece. Quién lo ha pineado y desde dónde lo ha pineado. En este caso, desde la página web de la editorial Cátedra. Esto es interesante cuando veamos cómo agregar una imagen. Que es el siguiente puesto. ¿Cómo agregamos una imagen? Hay dos formas principales. Una, que sería esta primera de aquí. Como en cualquier blog, página web, si debajo de la imagen o debajo de la noticia nosotros tenemos enlaces a redes sociales. Es mucho más sencillo y mucho más fácil que nosotros, si estamos agregados o no a Pinterest, cliquemos en este botón de aquí que pone PINIT. Y podamos subir esa imagen y pinearla en ese sentido. Esa es una opción. Y la otra opción es, tú estás dentro de Pinterest y hay un botón que se pone agregar en la parte superior del sistema. Y a partir de ahí te pone agregar un PIN, subir un PIN o crear un tablero. Entonces, cuando nosotros agregamos un PIN, lo que estamos diciendo es le damos una URL donde está la imagen. Entonces, él nos presenta todas las imágenes que hay en esa URL y nosotros podemos seleccionar todas las imágenes que queramos y las podemos subir. Cuando hacemos subir en PIN es porque tenemos la imagen dentro de nuestro PC o nuestro ordenador, por decirlo de una manera. Y entonces, agregamos la imagen desde allí. En ambos casos, lo que hacemos es decirle el nombre, la descripción de esa imagen. Si no, no nos deja subirla. Y le tenemos que decir a qué tablero pertenece. La otra opción es, primero, crear el tablero. Y luego subir el PIN o agregar el PIN. Eso ya como el orden de los factores aquí no hace el producto. A ver, ¿cómo interactuamos con otros usuarios o cómo esos usuarios interactúan con nosotros? Esto es importante. Si nosotros pusiéramos el ratón encima de cualquier imagen, nos saldría un menú que es este, que pone repinear, me gusta o comentar. Eso es lo más sencillo y la forma más fácil de comunicar un estado a la persona que ha subido esa fotografía o ese vídeo. Entonces, si nosotros repineamos, ¿qué he de decir? Que esa imagen pasaría a estar dentro de mi tablero. Imaginar que yo tengo un tablero que dice lo que más me gusta. Entonces, yo al repinear esa imagen, que no es mía, sino que es de las bibliotecas de Zaragoza, yo le digo a las bibliotecas de Zaragoza, hey, esa imagen me gusta, me la quedo y me la pongo en el tablero X. Esa es una forma. La otra es un me gusta, que es como el típico de Facebook, por ejemplo. Me gusta, o los favoritos del Twitter. Y por último, la que es más valiente, por decirlo de alguna manera, porque implica que ahí la gente está escribiendo, es la de comentar. Porque entonces te pueden decir, oye, pues ese libro me ha encantado. Si conseguís que la gente comente, ya es increíble. Porque un me gusta o un repinear sí que implica un tipo de acción, una interacción con la gente, pero no es exactamente una interacción muy activa, por decirlo de alguna manera. Otra cosa que se ha hecho desde hace poco, es que los usuarios antes tenían problemas, porque Pinterest está muy volcado en todo lo que es anti-spam. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un usuario y todo lo que son, por ejemplo, fotografías, imágenes, vídeos, de contenidos no adecuados, todos me entendéis. Entonces, desde hace pocas semanas, también Pinterest permite bloquear a otro usuario. O sea, que si tú tienes un usuario, como pasa en Twitter, o pasa en Facebook, que es un spam, o te están mandando cosas que no son, o está haciendo comentarios que no son adecuados, cualquier cosa lo podéis bloquear. No hay problema, el sistema lo permite. Vale, esta sería, lo siento si tardo mucho en diapositiva, diapositeo, porque tarda mucho en cargarseme a mí, no sé si a vosotros también. Espero que no. Bueno, entonces, este es un ejemplo muy, muy, muy amplio de lo que puede pasar con una imagen o un vídeo que subáis. Y cómo se puede interactuar. Lo que encontraría es lo más completo. Por un lado, tenéis esta parte de aquí, que es quién ha subido la imagen, la imagen en sí. Entonces, aquí tenéis una zona, que es esta, del lateral derecho, que tiene una característica curiosa, porque si estás fuera del sistema, si estás fuera de mi interés, solo puedes hacer me gusta, tuitear, incrustar, que incrustar es, te proporciona el código HTML con las medidas de la imagen que tú puedes ir cambiando, para que tú lo puedas incrustar en otro sitio, en un blog, o en lo que sea. Y también puedes denunciar PIN, por aquello que hemos dicho de bloquear usuarios, fotografías o imágenes no lícitas, por derechos de autor, porque no es la temática la más adecuada, etc. Pero cuando estás dentro de Pinterest, puedes hacer lo mismo, exactamente igual, me gusta, tuitear, insertar, denunciar PIN, o utilizar el correo electrónico y enviarla. Esta es otra ciudad. Justo debajo de la imagen, tenéis aquí, lo siento, se ve muy pequeñito, por eso he puesto las flechas para complementar. Tenéis los comentarios. En este caso, os ubico un poco la imagen. Esta imagen de las bibliotecas de Zaragoza es una actividad que está haciendo una asociación que se llama Con Peques en Zaragoza. Entonces, ¿qué ha pasado? Los de las bibliotecas de Zaragoza subieron la imagen y los de la asociación resulta que también tienen cuenta en Pinterest. Con lo cual, aquí hicieron un comentario que era, mis gracias por incluirnos en el tablero. Lo mismo que haríamos en Facebook, lo mismo que haríamos en Twitter, lo mismo que haríamos por correo electrónico, todo igual en el sentido común. Alguien te ha hecho un favor, agradeceselo, no cuesta nada. Entonces, te pone aquí también en qué tablero está la imagen. De aquí, que en este caso es, por eso decía, los títulos de los tableros tienen que ser llamativos. En este caso se llama A Zaragoza la hace su gente. Que es asociaciones, cualquier imagen que tenga que ver con su área local. Músicos, cantantes, cualquier cosa de estas. Entonces, es como un título llamativo. Insisto, poner títulos llamativos, descripciones llamativas. Porque recomendamos libros. Vale, ¿quién recomienda los libros? La biblioteca, el usuario, ¿quién los recomienda? ¿Son libros de qué? Hay títulos que por sí mismos no explican nada. Mejor perder dos minutos y poner una descripción. No cuesta nada. Y en Gresca, la gente aporta. Luego, esta parte de aquí, tenéis, como en la otra imagen que hemos visto antes de Catera, desde dónde se ha subido la imagen y en qué tablero está. Entonces, en este caso, se ha subido de Compeques en Zaragoza, que es la página web de la asociación. Y por último, estas dos partes de aquí, tenéis un repin, que es alguien que ha cogido esa imagen y se la ha puesto en su tablero de Pinterest. ¿Vale? Al repinear se incluye esa imagen en tu tablero. Y luego tienes el me gusta. Toda la información de cuánta gente ha estado y sobre todo quién lo ha hecho, porque tenéis un icono que podéis seguir. Si vosotros clicarais aquí o clicarais aquí o clicarais aquí, iríais a la ficha de esa persona que os ha puesto el repin, el comentario o el me gusta. ¿Sí? ¿Cómo va por ahora? ¿Está bien? ¿Se ven? Perfecto. ¿Se entiende? Voy muy rápido. Perfecto. Muchas gracias. Vamos a seguir. De acuerdo. Os comentaba esto. El tablero colaborativo. A mí esto me encanta. Me encanta. Más allá del me gusta, el comentario, el no sé qué. Esto como que yo lo veo un poco secundario. O sea, a ver si me explico bien. Es importante tener un me gusta, un repin, pero es más de lo mismo. También lo puedes tener en Twitter, en Facebook. El tablero colaborativo yo lo encuentro una idea genial. A ver qué os parece a vosotros. El tablero colaborativo la idea es, yo tengo una foto, una imagen, un vídeo. La subo. Entonces, cuando la subo, le digo el título, la descripción, recordar, le digo la imagen. Y entonces hay una segunda característica muy mona, que es, ¿a quién le permito repinear, bueno, perdón, pinear en ese tablero? ¿Veis la idea? Es buenísima. ¿Por qué? Porque yo subo una imagen y digo, estas son las recomendaciones de mis usuarios. Por ejemplo. Entonces, subo la primera, para dar un poquito de cañita. Es decir, pues vale. Esta es la primera. Entonces, pongo una imagen, porque los tableros permiten poner una imagen de portada. Entonces, creo una imagen que sea. Sube aquí tus recomendaciones. Entonces, hago que esa imagen sea imagen de portada. Que se llama. Entonces, sería la imagen que sería destacada y luego las de abajo son las miniaturas y esas pequeñitas son las siguientes. Pero la primera que se ve es esa. Entonces, yo le digo al usuario, hey, recomienda libros. Entonces, a partir de ahí, invito a los usuarios que yo sé que son de Pinterest, que son una de dos. O mis usuarios de mi biblioteca que tienen cuenta en Pinterest. O usuarios, porque el mundo está muy libre y muy amplio. Son usuarios de Pinterest que no tienen nada que ver con mi biblioteca, pero que resulta que les gustan mis fotografías, mis imágenes, mis sugerencias de libros, de lo que sea. Y les digo, oye, te invito. Entonces, invitas a esa gente, con lo cual, ellos ponen imágenes y te dicen, oye, ¿por qué te gustaría recomendar este libro? Como cuando subes una imagen, puedes escribirla. Ahí le dices, oye, ponme aquí en la descripción por qué te gusta ese libro, por qué quieres recomendarlo. Mucho más sencillo que todo eso. Lo veis que es una aplicación muy, en ese sentido, tiene algo muy interesante. ¿Qué opináis? ¿Se ha entendido esto último del tablero colaborativo? Tiene posibilidades, exacto. No lo acabas de entender, Mar. A ver. Vale, vamos a ver. No tengo pantallazo de eso. Voy a intentar repetirlo un poco más, porque merece la pena quedarse con la idea. Subimos una imagen. Al subir la imagen, recordad que nos pide descripción y nos pide título de la imagen. Y nos dice, ¿en qué tablero queremos ponerlo? ¿Hasta ahí sí? Entonces, otra opción que te pone dentro al subir la imagen es, ¿quién puede subir imágenes dentro de ese tablero? Si nosotros creamos un tablero llamado recomendaciones de mis usuarios, ponerle un nombre con más gracia. Entonces, lo que hacemos es poner una imagen, ¿vale? De recomienda, libros, con las instrucciones que nosotros queramos. Pues, libros de amor o libros de lo que sea. O dejarlo libro, libres directamente. Todos los libros que me han gustado. Entonces, esa imagen en el tablero la ponemos como portada. Con lo cual, siempre se verá, porque será la imagen grande del tablero. Y las pequeñitas serán las recomendaciones que hacen nuestros usuarios. Entonces, que cada usuario que nosotros le hemos dado permiso para que suba imágenes a nuestro tablero, suba las imágenes. Y en la descripción, porque es obligatorio ponerla, nos diga por qué le gusta ese libro. ¿Ahora sí? Sí, algo así de los permisos, exacto. ¿Ahora queda más claro? Es que es importante este concepto. Nos da mucho juego. Perfecto. Pues vamos a avanzar. Hay otra cosa, no sé si veis muy bien los enlaces. Que es cómo recuperamos información, cómo buscamos gente. Cómo buscamos fotografías, vídeos o lo que sea. Hay un buscador en la parte superior izquierda. Lo siento, tengo, pero no es con la izquierda derecha. Hay un buscador interno. Podemos hacer una búsqueda y buscar por biblioteca o library. O quien dice library y biblioteca dice animales, gatos, perros, lo que sea que nos interese. Y a partir de aquí el sistema nos ofrece una serie de soluciones. La primera línea nos dirá si queremos recuperar biblioteca como usuario, o sea, pineador, tal cual, pineador. Si queremos buscar biblioteca como imagen, entonces sería pin, ¿vale? Y entonces a partir de ahí nosotros decidimos. Con lo cual, si nosotros queremos saber qué bibliotecas hay que utilicen Pinterest, podremos buscar como biblioteca y sacar pineadores, buscar library y sacar pineadores, bibliotec en francés o en alemán o en lo que sea y sacaríamos todo eso de allí. Como toda red social tiene muchísimas herramientas, no os volvéis locos. Ese es mi consejo. No os asustéis. Esto va poco a poco. Empecemos por una cosa, subimos un par de imágenes, luego miramos no sé qué, hacemos las inscripciones y luego nos podemos a medir. ¿Por qué? Quien tenga cuenta en Twitter o en Facebook, esto lo sabe y lo padece. Hacemos muchísimo trabajo, pero luego hay que evaluar qué influencia tiene ese trabajo que nosotros estamos haciendo dentro de la red. Entonces, para hacer esto, tenemos una serie de herramientas en Twitter y en Facebook. Se llaman de una manera y aquí se llaman de otra. Pero más o menos todos hacen lo mismo. Aquí no os he puesto enlaces, pero si las buscáis por Google seguro que salen. Tenemos, por ejemplo, para medir la influencia de las imágenes en tu cuenta, las primeras. Tenemos Linsley, Pinfluencer, Airprimely o Pinpuff. Para medir los seguidores más influyentes, todo lo que es analíticas. Por ejemplo, si nos interesa saber cuáles de nuestros seguidores son los que hacen más, me gustan más comentarios, más repin, porque nos interesa captarlos para hacer nuestro tablero colaborativo de recomendaciones. Pues utilizaremos el PinRidge, el Opticon o el Pintix. Entonces, esto no a misa, quiero decir, ahora están estos que os enseño ahora, pero de aquí a una semana saldrá otra cosa. Y de aquí a dos meses saldrán más. No os quedéis nunca con una verdad. Siempre buscar a ver si hay alguna herramienta que os gusta más que otra. Ir comparando, porque esto va a gustos. Hay gente que prefiere unas o otras por las características que tienen. También nos es más fácil de usar o por la información que nos proporcionan, por la forma de acceder. Esto es muy personal de cada uno. Luego hay otras herramientas que son para generar conentries. Por ejemplo, el Curalate, el Spintix y el Pinstomatic. Lo que nos permitirán es buscar imágenes. Porque si el buscador interno nos parece muy sencillo, que lo es. Entonces, con estas podríamos buscar otra serie de contenidos dentro de Pinterest y poder tener una evaluación más precisa. Luego, por ejemplo, igual que podemos programar Twitters y Facebook, también podemos programar cosas. Con el Pingraphic también podríamos programar pins. Personalmente, no sé hasta qué punto es necesario programar un pin. En el sentido, a ver, por ejemplo, en Twitter tiene su gracia programar, por ejemplo, gente que necesita publicar constantemente un pin, un Twitter cada hora o algo así. O porque está de viaje y quiere comunicar cosas y entonces solo aparece en vivo y en directo, por decirlo de alguna manera, en determinados momentos del día. Y luego el resto es programado. Pero un pin, no sé hasta qué punto, por ejemplo, yo que sé, si tú trabajas solo de tarde, si te interesa un pin por la mañana y no hay nadie más que lo pueda hacer, tiene una opción. Ahí. Es mirarlo. No sé hasta qué punto, es mirarlo. Esto es personal. Pero tenéis la opción de programar pins con Pingraphic. Y luego también tenéis, para buscar imágenes en Pinterest o en Flick y en otros sistemas de imágenes, tenéis un Spinpix, que también os he puesto aquí. La fuente la tenéis aquí abajo, que no sé si se ve mucho la URL, que es esta de aquí, que es un blog que se llama Pinterest en español. Bueno, hay muchos blogs que van sobre Pinterest, pero os recomiendo este, que entonces pone 50 herramientas para Pinterest. Y aquí es donde he sacado la fuente para hacer esta diapositiva. Por si luego queréis ampliar, aquí tendréis más opciones. Ahora pasamos a lo que son ejemplos de uso en bibliotecas. ¿Hasta aquí se ha entendido bien? Hola. ¿Sí? ¿Está claro? Perfecto. ¿Alguna duda? ¿Alguna cosa? Vale. De acuerdo. Entonces, vamos a empezar con los ejemplos en uso en bibliotecas. Como os he comentado al principio, he intentado buscar cosas que se hicieran en España. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que se hacen fuera y se hacen muy bien y muy correctas. ¿De acuerdo? Pero en España se están empezando a hacer prácticas que son interesantes. A lo mejor no todos los tableros son interesantes, pero hay tableros que a mí personalmente me han llamado la atención de cara a decir, bueno, de esta biblioteca os recomiendo que chafardéis mucho. Entonces, de esta biblioteca me interesa esta cosa, este tablero que ha creado porque es muy buena idea, porque pienso que por temática, por cómo lo están llevando a cabo, por los comentarios que consigue, por las interacciones, por lo que sea, me interesa copiar este modelo. Bueno, miremos, chafardemos, adaptemos, adaptemos, adaptemos a nuestra biblioteca, a nuestra forma de hacer las cosas y a partir de ahí solucionemos el sistema. Entonces, los ejemplos que os voy a poner aquí, a mí personalmente me han gustado, ya sea porque la línea general está bien o porque algún tablero me ha llamado la atención. Entonces, las fichas se dividen en dos partes, a destacar sobre la biblioteca, porque explican algo sobre la biblioteca, me parece que es adecuado, o sobre temas afines, porque esas son las dos formas que tenéis de difundir. O habláis de vosotros mismos o habláis sobre temas que son afines a vosotros o a la lectura o al tema que queráis, al tema que estéis especializados. Por ejemplo, hay bibliotecas tan especializadas en arte o hay bibliotecas tan especializadas en agricultura o lo que sea, que esos son los temas afines. Podéis meter por ahí. Entonces, en este caso, las bibliotecas públicas de Zaragoza a mí me han gustado bastante porque tienen un Pinterest, que es aquel Pinterest que os he comentado al principio de todo, que es este de aquí, que es bastante completo, bastante lleno de cosas. Bastante llamativo. Os recuerdo, esta es la imagen de portada y estas son las imágenes pequeñitas que pertenecen a ese tablero. Entonces, es importante que esto lo tengáis claro por aquí. Estoy moviéndome de pastilla, por eso voy a tardar un segundito. Aquí hago recuperar otra vez. Vale. Entonces, como os comentaba, tenéis sobre la biblioteca o sobre temas afines. En este caso, como es bastante completa, yo recomiendo que os den una vuelta por el Pinterest de las bibliotecas públicas de Zaragoza. Sobre la biblioteca, a mí me ha llamado la atención que hay mucha información sobre las colecciones, libros favoritos, la colección local. Muy interesante. Bueno, yo soy una aficionada a la colección local. Entonces, encuentro muy interesante todo lo que se puede hacer para difundir la colección local. Porque, de hecho, nuestras bibliotecas son muy interesantes, pero la colección local es algo que no encontramos una forma muy amena y muy así de difundirla. Y yo creo que Pinterest en eso tiene cosas muy interesantes. Miremos las colecciones locales por aquí porque está bien. Luego también las típicas, todo lo que hacemos en nuestra biblioteca. Actividades, incluso hay fotografías del edificio. Todo lo que sea susceptible de hacer una imagen es susceptible de ser puesta en Pinterest. Edificios, el personal trabajando, imaginaros, yo que sé. La imagen de la semana. Me lo invento, ¿eh? Yo soy así muy inventada. Entonces, imaginemos, hacemos un tablero y ponemos la imagen de la semana. Descubre el bibliotecario. Entonces, ponemos una imagen con mucha gente y adivinan quién es el bibliotecario. Allí también podríamos decir, mejorar la imagen del bibliotecario con el moño, las gafas y todo esto. Pues a ver quién les dice. O un bibliotecario trabajando. O, por ejemplo, esto lo vi en la biblioteca, en la British Library, tienen una sección, un tablero dedicado a la moda. Y dentro de ese tablero de la moda había la jefa de la sección de no sé qué, no sé si era de la catalogación o no sé de qué área, vestida impecable. Decía, como muestra de cuál es un trabajo con estilo. Una trabajadora con estilo. Esto lo hacen mucho los americanos y los anglosajones, pero queda muy bien. Pues nada, hay que llevarlo todo. Coleta, gafas, dentillas, todo lo que se pueda para estar impecables. Entonces, sobre temas afines o de interés, aquí tenéis también tableros de bibliotecas en Europa. Una cosa muy divertida, la guía Michelin de bibliotecas. No sé si es real o no, no lo he buscado, pero si se lo han inventado, olé. Porque es la guía Michelin de bibliotecas, son edificios interesantes de bibliotecas, son imágenes. Esto también lo encontraréis mucho. Hay cosas inspiradas en libros. En este caso son joyas inspiradas en libros o el papel del bibliotecario. Como imagen, os he puesto esto. El orgullo archivero y bibliotecario. Proud to be an archivist or lo Brian. Bien, que aquí tenéis las típicas imágenes aquellas de, esta por ejemplo, que es muy divertida. O la sexy labraria seductive, que también está muy bien. Cosas que salen un poco de la norma. Para que la gente se acostumbre a ver otro tipo de bibliotecario. Que los hay de todos, con el moño y las gafas, sin el moño y las gafas. Todo está permitido en esta vida. Esto por aquí. Luego tenemos la Biblioteca Pública de Piedras Blancas en Asturias. De lo que me ha llamado más la atención son la parte que son temas afines o de interés. Hay tableros de cómo decorar con libros. Esto no sé si lo habéis visto alguna vez, pero hay mesas hechas con libros. Hay gente que hace cosas increíbles con libros. Y son para decorar, no son para leer. Luego hay el típico de gente leyendo, el de humor bibliotecario. Por ejemplo, yo qué sé, si veis alguna imagen de Garfield o alguno de estos yendo a la biblioteca, pues esta tía por aquí. Citas con la lectura, cortos que incluyen vídeos o sobre la lectura, imágenes o cualquier cosa de estas. Entonces, como imagen de la de piedras. Las blancas. Os he puesto esta, porque incluye vídeos. Entonces, es el tablero dedicado a cortos. Para que podáis ver cómo se ven los vídeos y qué respuesta tienen. En este caso, como veis, tiene 145 seguidores y dos imágenes. Que eso también es interesante. Interesante. Las bibliotecas municipales de Getschow. Estas también están muy bien. Tienen dos cosas que me han interesado sobre la propia biblioteca. El tablero de música, películas y revistas. ¿Qué nos pasa? A ver, la música es muy fácil de vender y las películas también. Pero claro, nos ha bajado mucho la cuota de préstamo por todas esas cosas que han pasado. Es muy fácil conseguir las puertas que no de dentro y esto. Pero miradlo porque es interesante. Y luego una cosa que me interesa mucho personalmente por mi baje son la sección de revistas. ¿Cómo dinamizamos las revistas? Porque a veces tenemos 15, 20, 30 títulos de revistas. ¿Y luego? ¿Qué? ¿Qué pasa? A ver, entonces. Luego, como temas afines en las bibliotecas municipales de Getschow. Tienen unas cosas, unas tableras interesantes sobre librerías. ¿Por qué tenemos que hacer la competencia con librerías? Trabajemos con ellas, ¿no? Pues, a ver qué podemos hacer por aquí. Buenas ideas para bibliotecas. Marcapáginas, todas esas imágenes que tenemos nosotros. Imaginemos los puestos de libro. Tenemos 50 millones de puntos de libros al año. El de Navidad, el del Día Internacional del Libro, el del Centenario de la Biblioteca. Cualquier cosa de estas. Las mostramos y son materiales que son gráficos y que están bien y que la gente colecciona. Luego tenemos Navidad en las bibliotecas porque tenemos temas que son de actualidad. O nuestros autores. Esto sube un poquito pesadita. La colección local la tienen muy bien trabajada aquí, cosa que me ha gustado mucho. Y es la imagen que os traigo de esta biblioteca. Si veis, tienen imagen, tienen descripción y tienen un montón. Miradlo porque es genial. Tienen pocos seguidores, en este caso 85 seguidores y 31 pines. Pero está bastante bien. Yo encuentro que está bastante trabajado. Las bibliotecas municipales de Girona. Aquí, permitidme que tire para mi tierra, ¿vale? Para Cataluña. Entonces, os recomiendo de esta sobre la biblioteca. Os recomiendo una cosa que está muy bien que son las guías de lectura. ¿Qué hacemos con las guías de lectura? Porque, claro, son materiales gráficos que tenemos allí. ¿Y cómo lo hacemos? Pues, estos lo han solucionado de una forma muy interesante. Que se han puesto la imagen de la... En este caso creo que era Emili Tichedo. Y entonces, como pueden hacer un enlace, porque otra de las cosas que podéis poner cuando subís una imagen es un enlace a otro sitio. O sea, que cuando clican en esa imagen se van a otro sitio. En este caso, ¿a dónde se van? Al enlace va al PDF de la guía. Lo cual, si tienes una guía hecha por... Imagínate que tenéis colección de local. O autores favoritos. O el club de lectura que han venido las rosareras. O ha venido, yo qué sé, el Javier Marías. Puesto al PR Verde, quien sea. Pues, sacáis una foto del PR Verde, clica en él. Y que cliquen allí al PDF de la guía que habéis hecho sobre el club de lectura. Por deciros algo. También tiene otra cosa que tienen blogs. Ellos hacen blogs... Las bibliotecas municipales no hacen blogs. Entonces, también tienen imágenes de los blogs. Y enlazan al blog. Y sobre temas afines o de interés tenéis las emefemérides. Que la verdad es que está bastante bien. Entonces, como imagen... Os dejo esta que es, efectivamente... La guía, cuando vosotros clicáis de la imagen de Pinterest, os va a este PDF. Que es el PDF de la guía de lectura del Emelity Sido. Aplicaciones, pienso que pueden estar bastante bien. La biblioteca Juan San Martín de Ibar. Perdón. Que me he trabado. Aquí, lo que me ha gustado de esta es que tratan temas, en este caso de la crisis, que es un tema de actividad. Sería como el de Navidad, en ese sentido. Pero tenemos la crisis. O teníamos, por ejemplo, un tablero de cómo buscar trabajo. Un tablero de cómo vender tu piso. Yo qué sé. Temas de actualidad. En este caso, podrían estar bien como ejemplos de uso. En cuanto a temática. Y aquí os dejo la captura de lo que por eso decía. Crisis. Una descripción. La imagen. Descripción de la imagen. Y si queremos, una URL que clicando a esta imagen nos vayamos a otro sitio. La biblioteca de Politécnica de Madrid. Sobre la biblioteca. A mí me ha interesado la sección de referencia. Tienen un tablero dedicado a la selección de referencia. Esto podría ser una utilidad. Miradlo porque está bastante bien. Luego también tienen la sección de películas. Es que en este caso, el enlace que han puesto va al catálogo. Al catálogo suyo de películas. Entonces, tú clicas en la imagen de la película y te sale el catálogo. En este caso, como es de la Politécnica de Madrid. Os saldría el catálogo de la Politécnica de Madrid. Y os diría si está disponible prestado la ficha técnica y todo esto. Y sobre el tema satines o afines, perdón, o de interés. Tenemos una cosa que he pensado que estaba muy bien. Que eran los códigos QR. Los famosos códigos QR. ¿Alguien sabe de qué van? Si digo códigos QR. ¿Sí? ¿Lo tenemos claro que son los códigos QR? ¿Verdad? ¿No? Vale, para quien no lo sepa, los códigos QR son... Bueno, veremos una imagen ahora. Que es la imagen de esta. Son estos iconitos. Seguramente los habéis visto. Este de aquí, estos cuadraditos tan monos. Esto lo hemos visto en carteles proporcitarios. En las campañas de estas últimas de las elecciones de Cataluña. Las hemos visto en libros. Las hemos visto en muchos sitios. Lo que hace es aumentar la experiencia de ese cartel. De ese papel, por decirlo de una manera. Por ejemplo, si es un cartel que va sobre las... ¿Cómo podríamos decir? Una campaña de Navidad, una tienda. Corte inglés, por decir algo. Entonces tú, con tu móvil, seleccionas... Aquí no tengo el móvil, pero... Cogerías el móvil, pondrías delante del código la cámara. Y automáticamente con una aplicación que se... Bueno, en mi caso creo que se llama Neon Reader o algo así. Te lee el código y te va a la página web. O sea, lo que hace es tú seleccionas esa imagen, la lee y te va a una página web. Página web puede ser el blog donde se explica esa campaña publicitaria. O sea, puede ser una URL o un catálogo. Puede ser una URL o un PDF. ¿Aplicaciones? Muchísimas. Entonces, yo he pensado, alguien dice, funcionan. ¿Por qué tengo gente que no le funcionan? A mí, personalmente, lo encuentro muy interesante. Porque es algo como un a más a más. O sea, más información, más cosas. Incluso puedes crear una campaña en plan, pones un código R en tu biblioteca. Me lo estoy inventando ahora mismo, ¿eh? Pones un código QR en tu biblioteca. Allí, plas, lo posicionas. Y entonces, que te vaya a tu web o vaya a tu blog o a tu página de Facebook, donde dices que aumentas el préstamo en vez de 5 a 6 libros o en vez de 15 días a un mes, porque es la nueva política que ha salido de préstamo, por decir algo. Y a ver qué pasa. Sí, a veces se usa en exceso. Pero yo creo que nosotros no los acabamos de potenciar. Hay catálogos que sí que permiten tener el QR, ¿vale? Y hay otros catálogos de bibliotecas que no lo tienen. Esto va como todo. Yo creo que aportan un valor. Entonces, en este caso, en la Biblioteca Facultad de Informática, si pusierais esta... No sé si lo estáis haciendo, pero si clicarais en esta imagen ahora mismo, iríais directamente a la página web de la biblioteca. Y en este caso, lo que hace aquí es un curso para profesores. Bueno, no, perdón. Son los materiales que cuelgan los profesores. En esa facultad. Y yo lo encuentro bastante interesante ahí. La Biblioteca de Cataluña. La Biblioteca de Cataluña, creo que vamos un poco justos de tiempo, pero intentaré ser rápida. La Biblioteca de Cataluña hace como dos, tres semanas que lo tienen en activo. A mí me interesa una cosa que he visto que es sobre la biblioteca. Tienen un tablero que se llama Barcelona. Y ahí hay un mapa. Ese mapa enlaza al catálogo de mapas de la Biblioteca de Cataluña, con lo cual tú puedes ver toda la información del registro de ese mapa. Aquí os he puesto una imagen. Este es el Pinterest. Este es el mapa. La descripción del mapa. Y cuando clicas aquí, te sale el catálogo de la... Donde está el mapa. El catálogo de mapas. Con toda la ficha, que se me ve muy chiquitín, pero más o menos os hacéis una idea. Me alegro mucho, Marta, que te encanten los mapas a mí también. He intentado poner un ejemplo de cada cosa, de lo que se está haciendo. Y por último, visita obligada, ¿vale? Dentro de lo que es ejemplos de usos en bibliotecas. La Biblioteca Pública de Nueva York, que todo lo que toca casi lo convierte en oro. Muchas gracias, Marta. A ver. Entonces, en la biblioteca, sobre la biblioteca, tenéis un tablero. Bueno, yo soy muy fan del merchandising. Estuve hace muchos años en París. En el 96... No, 97. Y estuve en el Joss Pompidou. Y ya vendían de todo. Había una tienda allí dentro. Y yo volví a casa ese verano. Y me encontré lo mismo de siempre cuando volví. Han pasado muchísimos años. Y sigo sin ver ese merchandising y esa forma de dinamizar, de vincular económicamente a la biblioteca. Entonces, la Biblioteca Pública de Nueva York, esto físicamente ya lo hacía porque tenía su tienda. Luego tuvo su tienda online. Y en Pinterest tiene un tablero de merchandising. Que va... Cada imagen va a la tienda que tienen en línea en la biblioteca. Y luego tienen otro tablero que a mí me gusta mucho, que es el tablero de recomendaciones. Que en este caso no es de los usuarios, sino que es de las bibliotecas y de los bibliotecarios que tienen en cuenta en Pinterest. Ojo, la biblioteca es biblioteca como organismo. Pero también puedes tener una cuenta personal de bibliotecario e ir interaccionando. Para que la gente también sepa que los bibliotecarios existimos. Y la biblioteca como institución tiene bibliotecarios. Que también hacen cosas. Porque a veces con el organismo nos perdemos. Bueno, la gente nos pierde a nosotros. Y aquí os he dejado dos capturas. Unas de la tienda. Es NYPL. Que son las islas de la New York. Regalos. Y entonces aquí tenéis la imagen de cada regalo. Debajo en la descripción. Y de dónde sale. O sea, es fantástico. En ese sentido es otra forma de... Yo quiero camiseta. Vale, yo me pido una y hablamos. De acuerdo. Entonces esta es la otra parte de las recomendaciones. Que es What are you reading? Que está bastante bien. Que es aquello que... Bueno, yo he utilizado como ejemplo de tablero colaborativo. Que no lo es. Pero ¿por qué? Porque aquí abajo os pone quién ha hecho. Quién ha incluido esa imagen. Entonces para que vierais que hay diferentes logos. Y es más o menos como quedaría un tablero colaborativo. Entonces llegamos a la pregunta cable. Después de todo esto que os he explicado. ¿Qué os ha parecido por ahora las experiencias de las bibliotecas de España? ¿Qué os ha parecido por ahora las experiencias de la clase de España? que necesitabas invitación para entrar en Pinterest y la cosa estaba como muy verde en España, hubiese sido otra cosa. Por eso al principio pensé en hacerlo en extranjero, pero luego pensé, no, mejor lo hacemos todo aquí en casa y vamos viendo por qué hay cosas que se están haciendo que son interesantes. A ver, entonces, la pregunta clave. ¿Mi biblioteca necesita Pinterest? Respuesta. Depende. ¿Por qué? Os explico. ¿Mi biblioteca necesita Pinterest? ¿Mi biblioteca necesita Twitter? ¿Mi biblioteca necesita blog? ¿Necesita web? ¿Necesita Facebook? ¿Necesita Delicious? Depende. Yo esto es lo que siempre digo en cualquier curso sobre redes sociales. Siempre. No hay una verdad absoluta. Dependerá básicamente, hay muchos más aspectos, pero básicamente de dos puntos clave. que son, una, ¿qué usan mis usuarios para compartir imágenes? Porque en este caso estamos hablando de imágenes, vídeos. ¿Sí? Sí, claro. Si mis usuarios están utilizando Flick o directamente no comparten imágenes, ahí tenemos un problema. Tenemos dos opciones ante ese problema. Una, seguir adelante y formarnos nosotros en el uso de Pinterest. En, oye, mira, es que tengo una cuenta, mira qué chulo es lo del Pinterest, mira esto, mira lo otro. Y entonces tener dos tipos de usuarios. Los que sí realmente les vamos a gustar porque ya utilizan Pinterest y están en la red y no son usuarios físicos de nuestra biblioteca. Y los que son usuarios físicos de nuestra biblioteca que a través de nuestras recomendaciones de, oye, apúntate a Pinterest, oye, que mira que tenemos este tablero, mira que tenemos esto otro, los podamos juntar. Claro, por eso digo, o los tienes o no los tienes, o si realmente vas y dices, mira, yo es que quiero tener Pinterest porque creo que es útil, porque lo puedo organizar, por lo que sea, los motivos X, o las formas, o te cambias de sistema y no utilizas Pinterest. No hay problema. ¿Sí? Esa es una opción. Y la otra cosa que tenemos que tener en cuenta es, sobre todo, pero básico, cualquier plan de acción, cualquier cosa que hagáis, llámese Twitter, Facebook, una guía en PDF, abrir la puerta, lo que sea, ¿qué recursos tengo? Porque claro, si no tengo conserje, no tengo bibliotecarios y solo tengo libros y una persona que viene dos horas a la semana, pues no tengo recursos. Vale, entonces, importante, necesitamos personal que dinamice la cuenta en Pinterest, por tanto, tenemos que tener a alguien que le gusten las redes sociales, que le guste Pinterest, que le guste dinamizar, que pueda hacernos el boca a oreja con los usuarios, con los otros miembros del equipo que no lo ven muy claro, lo que sea. Pero eso es importante. Luego, otro factor importantísimo es tiempo. Todo requiere un tiempo. Nada es gratis. Aquello de, porque yo no estoy contratando a una empresa que me lo haga, esto es gratis. No. Porque estás dedicando a una persona que a lo mejor hace dos horas al día, una hora al día, media hora a la semana, lo que sea, en subir esas imágenes. Eso es tiempo que no está ni catalogando, ni atendiendo a gente, ni haciendo una memoria, ni lo que sea. Son horas, ¿vale? Horas en conseguir imágenes, en escanearlas, en fotografiarlas, en conseguirlas de Google, del blog, de lo que sea, de donde sea. ¿Vale? Eso es importante. Y luego, un elemento que sin eso no hacemos nada, pero no hacemos nada ni en Pinterest, ni en Twitter, ni en Facebook, ni en el blog, ni en la biblioteca físicamente. Si no hay nadie que venga, cerramos. Pues, si no tenemos usuarios que quieran participar en los tablores colaborativos, que quieran comentar, que quieran lo que sea, tanto sean usuarios nuestros, porque son nuestros, porque son físicos, como son de Australia, y nosotros estábamos en Madrid, necesitamos usuarios que participen. ¿Cómo dinamizamos eso? ¿Vale? ¿Cómo cogemos a esa gente y qué? Y que colaboren. Ahí hay un trabajo. O sea, todo hay que mirárselo con cariño y con calma. Recursos. Os he puesto muy poca cosa, lo sé, pero no quería colapsaros con mucha cosa. Entonces, lo he dividido en dos partes. Pinterest en bibliotecas, porque se están haciendo cosas, y Pinterest en general. Como Pinterest para bibliotecas, os dejo aquí varios enlaces. Aquí tenéis Pinterest para bibliotecas, que es una recopilación que hice yo en mi blog. Si lo queréis mirar, está aquí. 11 usos de Pinterest en una biblioteca, porque conforme se han ido viendo que las bibliotecas extranjeras hacían cosas, las españolas iban copiando, y entonces a raíz de ahí se ha ido creando una serie de dinámicas y una serie de... ...pinterés por las bibliotecas, pinterés para bibliotecas, tendencias en pinterés y las bibliotecas, ideas, pues esto es muy divertido. Bueno, esto, a ver, esto un 10D para quien hizo el titulito. Ideas pinteresantes para bibliotecarios. Que es lo que decía yo de los títulos que sean divertidos, que informen, porque nosotros estamos acostumbrados a, yo que sé, la mosca sudafricana en el siglo XX, aspecto social. Eso puede ser muy informativo, pero llamativo no es. Entonces, hagamos títulos que nos llamen, que la gente diga, uy, ¿esto tiene pinta de qué? A veces tenemos que sorprender a la gente, porque también nos gusta que nos sorprendan a nosotros, no que nos informen tanto. Entonces, os dejo todos estos recursos. Hay ideas muy interesantes, ideas que pueden parecer muy locas o ideas que pueden parecer muy opias, muy sentido común. Elegir la que mejor os venga. Y ya está. Nada ha pasado. De acuerdo. Y entonces, en Pinterest en general hay muchos blogs que hablan sobre Pinterest cada vez más en castellano. Os paso este que se llama Blog no oficial de Pinterest, que es el Pinterest en español.com, que está bastante bien actualizado, tiene cosas muy interesantes y puede ser que saquéis algo de allí. A mí me parece una herramienta bastante interesante. Hay muchos más de blogs, de verdad. Si vais a Google encontraréis muchísimos, pero no quería colapsaros mucho con mucha información. Y esto ha sido todo. Muchísimas gracias por haber venido un 19 de diciembre a las 10 de la noche. Os recuerdo mis datos. José Sola, la web, el Twitter, mi correo. Bueno, como veis aquí tenéis lo de la licencia, que sigo lo que comentan en el social blog. Espero que os lo habéis pasado muy bien. Muchísimas gracias por haber venido. Encantadísima de poder probarla. Muchas gracias a Paula y a María por haberme invitado a estar hoy con vosotros. Gracias a ti, María José. La verdad que ha sido muy interesante y me ha encantado cómo has estado ahí a la vez con el chat y respondiendo a las preguntas sobre la marcha. La verdad que eso es una habilidad al mirar y no te creas que todo el mundo es capaz de poder estar ahí con dos ojos. No sé, la verdad que tienes un verito, solamente echad despista más. Las mentiras hace mucho. Pero has estado ahí con todo. Entonces, bueno, la verdad que has ido respondiendo muy bien a las preguntas sobre la marcha. He tomado aquí nota de alguna cosa que se ha quedado cita. Pero, vamos, que se han resuelto muchas cuestiones sobre la marcha. Un tema, por ejemplo, que la verdad que esto también me lo preguntan a mí a veces en cursos de redes sociales y eso supongo que prácticamente lo habéis preguntado más veces. Porque es el típico tema que siempre sale con Pinterest, que es sobre los derechos de autor. Si hay problemas con los derechos de autor, ¿cuándo se comparten imágenes de otros? Sí, Pinterest esto aún no lo tiene resuelto. Igual que Flick. Flick tiene más años de experiencia. Ha salido antes, con lo cual tiene un bagaje. Ahí tiene algo más. Entonces, Flick, por ejemplo, puedes buscar imágenes con derechos de autor, sin derechos de autor. Incluso en el Google también puedes buscar este tipo de filtros, te los hace. Pinterest no. Son conscientes de ello. Según lo que he leído, están en ello. Pero por ahora no han sacado nada. Igual que hace dos días tenían una invitación y ahora no la tienen. Hace dos días no podías bloquear a un usuario y ahora sí puedes. Lo de los derechos de autor son conscientes. A ver, Pinterest nació en 2009. Flick ya llevaba tiempo funcionando. Y este tema ya lo he tenido bastante controlado. Lo cual es una necesidad que es básica. En algún momento sacarán algo que puedas filtrar y que puedas hacer. La recomendación que hacen es bastante de sentido común. Y es simplemente no repines, no subas cosas que no son tuyas. Esto es todo lo que por ahora se hace. Sé que es muy limitado, muy básico, muy limitado. Sí. Pero bueno, aparte, o sea, sí, quiero decir, Pinterest es sobre todo para compartir contenidos que son de otras personas. Sí, ahí está el problema. No únicamente para subir tu propio... Claro, ahí está el problema. Y claro, cuando recibe... La idea es ir marcando lo que te vas encontrando por la web, tú vas marcando imágenes... Exacto. Entonces, el problema, por ejemplo, es cuando... A ver, me pongo en un extremo, ¿eh? En un extremo. Imaginemos una web de un fotógrafo, que es lo más claro. Bueno, un fotógrafo que sube sus fotografías en un weblog de estos, de fotografía. Entonces, claro, si yo voy a su página web y repineo la imagen... ¿Y él tiene copyright? Claro, aquí. Claro, en teoría, eso solo lo puedo hacer si la imagen... Claro, si yo estoy... Me estoy poniendo en este caso, ¿eh? Si yo estuviera en la página web de un fotógrafo, a menos de que yo le ponga la URL cuando subo, cuando agrego la imagen... Sí que podría subir, pero si él no tiene la barra de herramientas de pinear, claro, por ahí no podría. O sea, tendría que ser ya directamente desde agregar la imagen a través de la URL. Pero, claro, eso no lo tiene muy solucionado. Bueno, pero hay plugins en los navegadores que son para marcar directamente las fotos, igual que con delitos. Sí, por eso, en ese sentido no hay una solución, porque por ahora no la han, no está puesta, no tienen nada controlado de ese tema. Eso es un fallo, bajo mi punto de vista, bastante importante. Sí. También preguntaba justo sobre tu opinión del papel de las bibliotecas en esta era. Con todos estos nuevos cambios, ¿no? De la presencia en las redes, ¿cómo crees que las bibliotecas tienen que posicionarse con estos nuevos cambios? A ver, yo creo en una cosa que se llama sentido común. Simplemente, sentido común. Si no tienes recursos, no tienes personal, no tienes según qué cosas, adáptate a lo que tengas. Y haz ya que pierdas las redes sociales en función de lo que tú tengas y de donde estén tus usuarios. No hay más que eso, pienso. Creo que hay una cosa muy importante, que es un cambio de mentalidad que hemos de hacer. Algunas bibliotecas, algunos archivos, algunas unidades de información, por decirlo en general, ya lo han hecho. Pero es muy importante dejar de ser difusores de información. Me explico, ojo. Nos pasamos constantemente, mira este libro, mira esta URL, todo el rato como difundiendo, 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 difundiendo. No. Mi idea en estos momentos es no tanto difundir, sino que ellos participen. De tal forma que yo casi no tenga que hacer nada. Por eso me gustan mucho los tablos colaborativos de Pinterest. La idea es esa. Llámese Pinterest, al Twitter saldrá yo que sé qué cosa, en el Facebook saldrá no sé qué. Y pasado mañana tendremos un nuevo servicio que se llamará X. No me da igual. El servicio me es indiferente. Mientras me permita que no tanto difundir yo, sino que ellos participen. Y creo que las bibliotecas, en cualquier tipo de biblioteca, lo que debería trabajar más bien es en eso. En ese feedback. En esa parte de ahí. Yo creo que si trabajaron más en ese lado, no más nosotros hacia allí, sino ellos hacia nosotros. Ganaríamos mucho. También otra pregunta que hacía por aquí es cómo promocionar tu interés desde la web de la biblioteca. Incluyendo una… bueno, primero dos opciones quizás más claras. Poniendo la… por ejemplo, si en la web nosotros la controlamos o tenemos el informático, nos escuchan. Porque a veces no… para encontrar el informático hay que saltarse 53 pasos, ¿vale? Pero si tenemos la suerte de poder colaborar con el informático o nos lo gestionamos nosotros mismos, incluiría la barra de herramientas. Entonces, igual que tienes me gusta y tuitear y no sé qué, pues tendrías Pinit. Así de claro. Eso por un lado. Y luego, en lo más directo, sería decir, hacer una noticia, una novedad, lo que sea. Oye, tengo Pinterest. Nosotros vamos a ponerle información sobre esto. Anímate. Yo, o sea, ya haría un plan de antes. Es decir, cómo quiero que la gente colabore conmigo y suba imágenes. Cómo engancharlos. Entonces, piensa primero en eso. Cuando lo tengas claro, posiciona. Entonces, escribe una noticia, haz un cartel en la biblioteca, lo que sea. Viva voz. Todas las herramientas que consideras oportunas para difundir eso, para que la gente te siga y participe. También preguntaba Fernando cómo se puede interesar al público masculino en una red donde hay más mujeres. Sacando ese lado femenino que tenéis todos. No, en serio. A ver. Los hombres son muy visuales. Esto en serio. Los hombres son muy visuales. Necesitan solo hablar de los temas adecuados. Y no me estoy refiriendo solo a fútbol, motos y no sé qué más. Es encontrar el punto, la temática, la forma. A ver, esto es real. No a todo el mundo le gusta lo mismo siendo hombre o mujer. Ni tampoco nos gusta expresarnos de la misma forma. Con lo cual, pues a lo mejor, tener un equipo de dos personas, hombre y mujer, simplemente, que te lleven el Pinterest. Saber escuchar, saber estar en el momento adecuado. Bueno, yo no le veo la problemática, en realidad. También pregunta Lola, aquí en el chat, por qué con el botón a veces no se pueden cinear determinadas imágenes. Sí, a veces falla. A veces falla, hay imágenes que sí, los JPG seguro que funcionan, que no hay problema. Pero hay otro tipo de imágenes que no. Porque en teoría Pinterest está creado para todo lo que es imagen web. Entonces, JPG sí, yo probé GIF y me funcionó. El PNG recuerdo que también. Pero hay otras que no funcionan. Entonces, si utilizamos todo lo que son imágenes hechas para web, en teoría tendría que funcionar. Bueno, en principio creo que no habían más preguntas. No sé si nadie tiene alguna otra. Yo creo que ha quedado todo claro, todo se ha resuelto. Y bueno, pues darte las gracias una vez más por estar aquí esta noche. La verdad que ha sido muy interesante. Yo creo que la mejor rapa para penear, ¿viste? Esto saldrá, ¿eh? Se ha calculado eso. En Twitter sí, en Facebook también. A ver, es lo que decía antes de las herramientas. Todo copia a lo anterior. En algún momento saldrá cuál es la mejor rapa para penear, cuál es la mejor frase para hombres. Siempre saldrán cosas. No sean ansiosos en ese sentido. Porque siempre va a salir algo y además es una red que hace muy poco que está operativa en su máximo esplendor, por decirlo de una manera. Que le queda mucho recorrido y que vamos a ver por dónde nos lleva. Pues bueno, María José, muchísimas gracias por estar aquí esta noche. A vosotras por invitarme. Gracias por habernos ofrecido esta charla tan interesante. Y